El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, declaró que sigue hospitalizado en estado grave por dengue tipo 3, un niño de Irapuato, y añadió que la cifra de enfermos alcanzó los 421 pacientes atendidos en el sector público. Comentó que además del menor de edad, existe un adulto que también se encuentra delicado en esta misma ciudad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ambos fueron infectados por dengue hemorrágico. Díaz Martínez pidió a la población tirar todo tipo de almacén de agua de lluvia, debido a que las altas temperaturas se mantienen en Guanajuato y sigue vigente el mosco del dengue. Lamentó que son más de 50 niños enfermos hasta el momento en todo el estado, pero se focalizó el problema en colonias de la zona sur de Irapuato, donde ya falleció por dengue hemorrágico un niño de 6 años el pasado 12 de noviembre. Con otras instituciones como el IMSS, este Pemex, Edena, estos dos pacientes han sido reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Uno de ellos lamentablemente perdió la vida, lo cual nos duele muchísimo. Seguiremos recordiéndole al... No, el primer niño, el de 6 años. El otro está muy grave. Entonces, tenemos que seguir trabajando en esta estrategia desde lo local. El tapa, lava, voltea y tira. Cuando nos pica un mosquito, tenemos el criadero en nuestra propia casa, muy cerca de nuestra casa. No se trata de culpar a nadie, pero la verdad son enfermedades prevenibles si tratamos de erradicar el mosquito, porque ese es el vector que transmite la enfermedad. El cambio climático hoy representa el principal riesgo para la salud de la población. A estas fechas ya desearíamos tener una disminución en las temperaturas y con ello una disminución en la densidad del mosco, pero eso no está pasando. Hace calor, está lloviendo y esos son los elementos que favorecen la reproducción del mosco. Y este mosquito no vivía antes en nuestro estado. Hoy con el calentamiento global, pues vive aquí. Tenemos que aprender a protegernos con los mosquiteros, no automedicándonos, porque luego los niños van a un consultorio, van al otro, van a un servicio de urgencias y se van complicando las cosas, como pasó con este niño. Para Noti 13, Israel a la Torre.